El secretario de Obras Públicas de Bayupar, Juan Pablo Morón, aclaró en Noticias JM por qué se tomó la decisión de erradicar ocho árboles de la emblemática Plaza Alfonso López, la cual está siendo intervenida y que no se hizo por hacer. La administración municipal ha sido seria y responsable, el señor alcalde, la Secretaría de Obras Públicas, lo que ha pasado con este tema de la plaza que ha generado además mucho ruido y es que para poder generar las mejores condiciones paisajísticas, ambientales y urbanísticas para este importante proyecto, fue necesario solicitar la erradicación de seis árboles inicialmente a la corporación, a Corpo Cesar, desde septiembre del año pasado previo a todos los procesos de contratación y que se derivaron en un acto administrativo la resolución número 027 del 28 de febrero del 2018, después de visitas que hizo Corpo Cesar de un par de diagnósticos que se hicieron conjuntos con la administración municipal evidenciándose el estado de estos árboles con enfermedades, con deterioros en toda su etapa estructural, fitosanitaria, morfológica y lo que llevó a que Corpo Cesar autorizara además de esos seis erradicar dos más, dos palos de mango que aclaro no es el emblemático palo de mango grande que está en el centro de la plaza porque también se ha tergiversado la información donde dicen que hemos tumbado el palo de mango y eso es totalmente falso. La erradicación que se hizo fue de unos elementos menores, seis mangos y dos aceitunos y eso responde al estado de enfermedad que estos tenían. También manifestó el secretario que la administración municipal plantará 32 árboles en reposición de los ocho erradicados. Por supuesto que esta misma resolución indica que por cada árbol erradicado con toda su justificación la administración debe reponer un nuevo árbol pero la noticia que hemos dado es que no vamos a reponer uno solo sino cuatro por cada árbol o sea que vamos a reemplazar ocho árboles por 32 nuevos árboles. De esta manera la plaza Alfonso López quedaría aproximadamente con 59 árboles en su totalidad además porque lo más importante de toda esta intervención es que el proyecto va a generar más y mejores condiciones de sombra. Es que no se puede decir en ningún momento de que la plaza Alfonso López va a quedar sin árboles. Esto obedece a un proceso concertado con la corporación y que busca por el contrario a diferencia de lo que han dicho muchas personas es generar más condiciones de sombra para la plaza Alfonso López.